Para el Raúl, partido disputado el sábado ante Juventus Lloret por resultado de empate a uno. En los primeros 45 minutos, en el inicio de ellos, nosotros fuimos algo superiores, en la que generamos dos o tres ocasiones muy claras. Una de ellas, cuando ya parecía que iba a gol, el defensa taponó el último disparo a portería, prácticamente a dos metros de la línea de gol. Y luego tuvimos, en una falta lateral, hicimos gol, un gol que no nos anulan por posible fuera de juego, que no lo era por mucho. Y bueno, a partir de ahí, ellos empezaron a coger el mando del partido y de verdad que fueron, mientras iban a pasar los minutos, iban siendo más superiores. En esa superioridad empezaron a llegar a nuestra portería y en una de esas llegadas consiguieron avanzarse en el marcador. Con el 1-0 ellos insistieron, siguieron. Nosotros no teníamos una continuidad de posesión. Ellos eran superiores en todos los aspectos, físicamente, técnicamente, iban teniendo ocasiones de gol. Al final nos fuimos al descanso con el resultado de 1-0. En la segunda parte, la verdad es que todo cambió. Fuimos desde el minuto 1 de la segunda parte hasta 30 más o menos, muy superiores al equipo rival. Jugando nuestros, pienso yo, que para mí, de los mejores minutos que hemos hecho este año, gracias a ellos nos conseguimos igualar el resultado. El equipo siguió igual, teníamos la posesión, éramos dominadores y estábamos acercándonos al área rival e intentando conseguir el segundo gol. A partir del minuto 30 ya ellos empezaron también a igualar un poquito el juego, empezaron también a tener sus ocasiones. Y la clave del partido fue el minuto 80, con un penalti que nos hacen, penalti a favor, que no tuvimos la suerte de materializarlo. Y al final, se mantuvo el resultado definitivo de 1-1, en la que conseguimos un punto en un campo que yo pienso que es difícil, ante un equipo muy físico. Y bueno, lo vamos sumando, seguimos sin perder. Sí que es verdad que la sensación es que nos dejamos dos puntos por el tema del real penalti, pero también hay que recordar que la semana anterior también nosotros paramos un penalti. Ya pensamos, esta semana descansamos y ya pensar en la próxima en casa ante la línea de mar.